Diversos sucesos se presentaron la noche de ayer, el ente nocturno preparado para todos ustedes, el siguiente informe. 6.30 de la noche, un adulto mayor es atropellado por una motocicleta en la carrera 15 con calle Sexta. Según versión de los testigos, el peatón no advirtió que la moto venía sobre la vía, pues estaba en aparente estado de embriaguez. Las dos personas salen lesionadas y son conducidas a la clínica más cercana por dos ambulancias que llegan hasta el lugar. 7.15 de la noche, se presenta un hurto al banco Falabella ubicado en la carrera 21 con calle 45. 5. Cifras no oficiales hablan de una suma cercana a los 14 millones de pesos. Según versiones de testigos, dos sujetos ingresan con armas de fuego y logran intimidar a las cajeras para luego salir huyendo con el botín. Las autoridades investigan los detalles del robo. 7.30 de la noche, se presenta un accidente de tránsito en el barrio Campohermoso a la altura de medicina ilegal. Otro adulto mayor es víctima de una motocicleta. El conductor del velocípedo arrolla al adulto mayor y también golpea a otra motocicleta. El adulto mayor sufre lesiones de consideración. Mientras es trasladado por la ambulancia, está a la clínica donde sufre un caro respiratorio que es atendido por el personal de emergencias. El victimario se da a la fuga. 8.15 de la noche, el lente nocturno registra un operativo realizado por la policía denominado Plan Taxi. Los Cuyos es un populoso sector del barrio Regadero donde confieren varias vías. Y esta vez es el centro de operaciones para que la policía realice la revisión de vehículos, taxis y buses urbanos. Es importante porque uno como taxista se siente más amparado. Incluso cuando uno sube o baja y lo encuentra la policía nacional por ahí, da más tranquilidad. La inseguridad de las motos, que más que todo por las motos, que no tienen casco ni papeles. Todo esto con el fin de velar por la seguridad tanto de conductores como de pasajeros. Se revisan los documentos del vehículo, al igual que los antecedentes de las personas que van dentro del automotor. La ciudadanía y los conductores dicen sentirse respaldados con estos operativos policiales y confiesan bajar mucho más confiados a este sector ubicado en el norte de la ciudad. Operativo Plan Taxi es el que realiza la Policía Nacional a esta hora de la noche aquí en el sector norte de la ciudad de Bucaramanga. Este sector es conocido como Los Cuyos. Aquí se paran vehículos de servicio público, taxis, también buses, todo buscando velar por la seguridad de los ciudadanos. Nueve de la noche, un escape de gas se presenta en la carrera 12 con calle 31. En este lugar, un tubo de gas se rompe debido a trabajos que se realizan en el sector. Tenemos un escape de gas aquí en una obra que se realiza frente a una sede de los juzgados. Los obreros al ejecutar una obra rompen un tubo de tres cuartos de pulgada, pero con un escape bastante considerable. Nueve de la noche, el lente nocturno llega hasta la carrera 12 con calle 31 respondiendo al llamado de emergencia. Un escape de gas que gracias a Dios ya ha sido controlado por el cuerpo de bomberos. Los vecinos dan aviso al cuerpo de bomberos quien acude de manera inmediata a controlar la emergencia. Aquí acudimos con seis unidades y en el desarrollo de la atención, pues el escape afectó a los bomberos, causándoles a uno de ellos un pequeño desmayo. Ya se recuperó y ya se logró controlar el escape de gas igualmente. Y afortunadamente aquí teníamos ambulancia cerca del sector y ellos nos presentaron los primeros auxilios. La zona es acordonada mientras la emergencia se supera. Dos bomberos que formaban parte del equipo que hacía el rescate y atendía la emergencia en este lugar, ubicaban la carrera 12 con 31, fue aciliado por este equipo de paramédicos que forman parte de dos ambulancias. Dos empresas que hoy se unieron independiente de sus diferencias, siempre pensando en auxiliar a las personas. Muy bien por ellos, por TAM y por AMG. Finalmente la situación es controlada luego de que la empresa de gas repara el tubo y la calma regresa al lugar. Lo bueno, el personal paramédico que asistió a sus compañeros del cuerpo de bomberos, quienes estaban asfixiados por el gas que se estaba concentrando en el lugar. Todos como una gran familia de rescatistas, fueron ayudados unos con otros. Lo malo, pues que mientras el personal de bomberos atendía la emergencia, fueron víctimas de un robo. Varios instrumentos con los cuales ellos atienden las emergencias, fueron hurtados del carro con el cual estaban controlando la situación. Bueno, nosotros seguiremos patrullando en horas de la noche para traer la información a todos ustedes a través del lente nocturno. Con la cámara de Alexander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Lanz.